Y ahora vamos a recuperar unas declaraciones de un jugador que, a pesar de que efectivamente no tuvo un paso por el Real Madrid muy feliz, lo cierto es que había aparentemente rehecho su vida en la Serie A y por lo menos no parecía tener desde luego mucho resquemor contra su experiencia en el Real Madrid. Pero nada más lejos de la realidad, Luka Jovic ha hablado y finalmente no lo ha hecho en buenos términos para con el Real Madrid. Dice, recibí presiones injustas, fue una experiencia poco feliz. Bueno, dejadme que os diga que la Fiorentina tampoco es que lo esté petando. Es verdad que ayer marcaba frente al Milan en el 4-1, pero también es verdad que llevaba un montón de tiempo sin marcar. Está tremendamente cuestionado y ahora mismo la situación y la carrera de Jovic es cualquier cosa menos estable y predecible. Es más bien todo lo contrario, con lo cual ahora mismo despotricar contra tu paso por el Real Madrid, honestamente creo que no te hace ningún favor. Más favor te haría callarte, trabajar y seguir dando caña para poder convertirte en uno de los líderes de la Fiorentina, que para eso te trajeron y lógicamente no preocuparte tanto por un pasado que ya no va a volver. Lógicamente es un poco el caso de Odegaard, pero por lo menos Odegaard en el Arsenal está demostrando ser un jugador importante, un jugador que quiere mirar al futuro, que lógicamente le quedaría ese dolor con respecto al pasado y al Real Madrid, pero intenta lógicamente mirar en un horizonte a futuro. Por el contrario, Jovic, en mi opinión, está fracasando en general en la Fiorentina porque no termina de cerrar un capítulo que sí, que es muy doloroso con respecto al Real Madrid, pero que en cualquier caso no le va a ayudar seguir mirando atrás y seguir ganando o intentando ganar batallas en su mente que ya pasaron, o sea, no tiene ningún sentido. Así que bueno, yo le animaría a Jovic a que se preocupara un poquito menos del Real Madrid y un poquito más por su futuro y que se pregunte a nivel de mejorar o con la intención de mejorar qué es lo que podría no haber hecho bien, obviamente, en el equipo blanco, precisamente para ver si puede utilizarlo a su favor en la Fiorentina y mejorar, desde luego, lo que en mi opinión no está nada bien. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué sucede, qué ocurre. Y bueno, pues ahí estaban esas palabras de Jovic que a mí personalmente me han defraudado bastante. ¡Gracias! ¡Gracias!